En las zonas rurales de China, donde los recursos son limitados y el acceso a una educación de calidad es un desafío debido a la falta de infraestructura y maestros capacitados, Issue Group ha revolucionado el aprendizaje con su innovador modelo de tutoría basado en inteligencia artificial. Squirrel AI Learning. Este sistema utiliza algoritmos avanzados y técnicas de aprendizaje automático para adaptar el contenido educativo a las necesidades y el ritmo de cada estudiante, construyendo un perfil personalizado a lo largo del proceso educativo. ¿Qué tan exitoso es Squirrel AI Learning? Su capacidad para funcionar como un tutor personal de primer nivel. Gracias a la inteligencia artificial, el sistema analiza el rendimiento y estilo de aprendizaje de cada alumno, ajustando constantemente el contenido y la dificultad de las lecciones. Esto asegura que cada estudiante reciba la instrucción más adecuada, motivándolo e inspirándolo a alcanzar su máximo potencial. Hoy en día, Squirrel AI Learning cuenta con 2,000 centros de entrenamiento en 1,500 ciudades y ha beneficiado a 24 millones de estudiantes, casi la mitad de ellos de forma gratuita. En promedio, estos estudiantes han mejorado su aprendizaje en un periodo de 6 a 12 meses, gracias a este sistema personalizado. El éxito de esta empresa líder en tecnología educativa la impulsa a expandirse a otros mercados internacionales donde se necesita una educación de calidad, asegurando que ningún niño se quede sin aprender por falta de recursos. Sería fantástico que un modelo así se implementara en nuestro país, donde el sistema educativo tiene mucho por mejorar. ¡Gracias!